En Infraestructura Media Superior y Superior, desde hace ya muchos años, somos punto de referencia, porque nos hemos dado a la tarea de gestionar la creación y construcción del COBAEF 69. Hemos apoyado a los diferentes telebachilleratos del municipio, y además, con recursos municipales, le hemos dado continuidad a la construcción de la máxima casa de estudios, el Instituto Tecnológico de Juan Rodríguez Clara, donde me es grato informar que a través del programa de Escuelas al 100 del Gobierno Federal, se realizará una segunda etapa por más de 14 millones de pesos. Esta inversión ya está publicada en la página oficial de la Secretaría de Educación Pública, atendiendo así a la comunidad estudiantil con obras sin precedente. Estamos construyendo con visión hacia el futuro. Seguimos avanzando. Amanda Gasperin, tercer informe de resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!